Vamos a hablar de ciertas restricciones que se ponen en marcha en el Parque General San Martín y que Pablo Gamba estuvo justamente trabajando este tema. Pablo, bienvenido al noticiero. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Buen mediodía, Noelia. Buen mediodía, Sergio. Y a todos en sus casas. Exactamente. Estuvimos hablando en el Parque General San Martín con el director de Parques y Espacios Públicos de la provincia, con Ricardo Mariotti, acerca de esta resolución que fue firmada en el día de hoy. Fue firmada en el boletín oficial. Finalmente, esta resolución establece la prohibición de elaboración de algunos productos. Productos como, por ejemplo... A ver, hablemos el más típico, el que van a buscar los niños. Bueno, el algodón de azúcar. El algodón de azúcar. Es uno de los más buscados por todos los niños. El algodón de azúcar, la garrapiñada, por ejemplo... Hay alrededor de la calecita, alrededor del parque, alrededor del lago. Sí, por todos lados. Se encuentran generalmente trabajando durante las tardes y mayormente los fines de semana. La garrapiñada, decíamos, el algodón de azúcar. También, por qué no, la manzana caramelada, que se utiliza bastante la venta de la manzana caramelada en este lugar. Por allí también pochoclos, que se encuentran algunos vendedores de pochoclos. Me gustan mucho los pochoclos personalmente, se les voy a decir. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? No es que no se va a permitir más la venta en el lugar. Y esto hay que aclararlo. La venta se va a permitir. Lo que no se va a permitir es la elaboración en el lugar. O sea, que un vendedor puede realizar esta elaboración en su casa y trasladarla al Parque General San Martín ya envasada. Es importante lo que estás diciendo, Pablo, porque para muchas personas, sobre todo en una época de crisis como la que estamos atravesando, esa venta es un medio de vida. Entonces, hay una cuestión que es simplemente geográfica en lo que tiene que ver con dónde lo preparás, pero no se impide que lo puedan comercializar. Claro, no se impide de ninguna manera que se pueda comercializar. O sea, que uno en cualquier sitio del parque puede vender este tipo de productos. Lo que no puede hacer es ir con su máquina y realizarlos en el lugar. ¿A partir de cuándo? Perdóname. Esto a partir de hoy ya está en plena vigencia. Sí hay que entender también, y uno lo lleva a la lógica, que por allí la misma cantidad no se va a poder vender llevándola desde la casa. O de bien, este vendedor deberá realizar varios viajes en comparación de lo que venía realizando en el lugar, ¿no? Bueno, eso seguramente va a encarecer los costos de estas personas, porque en definitiva trasladarse una sola vez implica un costo y tener que hacerlo en distintas oportunidades ya seguramente les implicará otro. Seguramente. Y también otro dato a tener en cuenta, Sergio Noelia, es qué va a pasar con estas personas que están elaborando por allí este tipo de productos. si justamente son advertidos por la policía o personal de parques en el lugar. ¿Se sabe cuántos hay en el parque? Se va a decomisar directamente la mercadería del lugar. Sí, hay distintas personas, son más de 10 en el parque trabajando, pero lo cierto es que se les va a decomisar la mercadería. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Realizar la elaboración en casa y de allí trasladarlas al Parque General San Martín, donde se va a permitir la venta. No está impidiendo el gobierno justamente la venta, sino que advirtiendo que van a decomisar aquella mercadería que se esté elaborando en el lugar para cuidar, dicen, la salud de todos los mendocinos. Vamos a compartir la nota que mantuvimos con Ricardo Mariotti, el director de Parques y Espacios Públicos de la provincia. La resolución ataca justamente lo que es elaboración de todos estos alimentos que se venden en el parque, como puede ser copos de algodón, pochoclo, garrapiñadas. Apuntamos justamente a lo que es la prohibición de la elaboración en el lugar, no a la venta. La venta se puede desarrollar en forma normal, como se venía haciendo hasta ahora, con la diferencia que ya los productos no van a poder ser elaborados acá, por diversos factores, factores sobre todo de salubridad, que es lo que estamos tratando de ordenar en este caso, y apuntamos a que eso se mejore. El parque es un lugar que tiene mucha polución, hay tierra, hay animales, hay palomas, hay gente haciendo deportes, respirando encima de todos estos elementos o alimentos que se estaban elaborando. Entonces hemos decidido justamente prohibir lo que es la elaboración, pero sí se va a continuar con la parte de ventas ya con productos envasados previamente. Puede traer sus elementos ya envasados y de esa forma hacer la venta acá en el parque. Voy a insistir con esto, no se prohíbe la venta, o sea, la venta sigue tal cual como hasta la fecha, lo que se prohíbe es justamente la elaboración de estos productos acá en el parque. Bien, teniendo en cuenta esto, aquella persona que se ha encontrado elaborando alimentos en el lugar, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que vamos a hacer es seguramente decomisarle todos los elementos de trabajo porque a partir de ahora está prohibido justamente que se puedan utilizar estos implementos para producirle el alimento acá en el parque.